Bueno, vectores, vector, ahí está, ahora este vídeo me lo denunció a Marvel, pero bueno, no pasa nada. ¿Qué es un vector? Pues un vector es una flecha, ¿vale? Un vector es una flecha, ¿ok? Y lo único que sabe del vector es dónde empieza y dónde acaba. Por ejemplo, imagínate que tengo esto. ¿Este qué vector es? 3-2. No es un partido furbo, es un vector. Primero la X y luego la Y. El vector 3-2. ¿Cómo se multiplica? Un vector por un número. Si lo quiero multiplicar por un número, por ejemplo, el doble, pues sería colocar el vector a continuación de sí mismo. 1 y 2. Se lo ha alargado. ¿Has visto una rubia o algo? Esto sería 2 por 3-2, que sería 6-4. Si tú mides, esto te va a dar 6, esto te va a dar 4. Fácil. Sumar y restar. Vamos a suponer que tenemos el vector U, que es 5-4. Y el vector V, que es 1-2. ¿Vale? Sumarlo expone uno a continuación del otro. U más V es 5-4 más 1-2. Y se suman las componentes. 5 más 1-6. 4 más 2-6. Uy, me ha salido el 6-6. Si tú lo dibujaras... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería él. 5-4. Este. Más el 1-2. Pero el 1-2 pues está aquí a continuación del otro. Es decir, 1 para la derecha y 2 para arriba. Si te fijas... Si tú haces una línea desde el principio del primero al final del segundo... Te da el vector 6-6. ¿Vale? Fácil, ¿no? No tiene nada. ¿No? No. 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 En principio el sentido es para donde te digan. Si fuera para abajo sería el menos 3-2. Para que vaya para abajo. Para que se le vaya a las coordenadas. Claro. Para las coordenadas de un punto y tú haces el vector. ¿Y la positiva o la negativa? Claro. ¿Y la positiva o la negativa está recta? Ahí para acá. Pero igual que los ejes. Resta. Vamos a ver. U-V. Es tan fácil como esto. Te coge el U. 5-4. Y le resta el V. 1-2. Resta las componentes. 5-1. 4. 4-2. 2. El vector. Menos 1-2. Sería el 1-2 al contrario. Es decir. Sería. Como hacer. 5-4. Más. Menos 1-2. Entonces. Si te fijas. Menos 1-2. Sería así. Pone aquí. Menos 1 para acá. Y menos 2 para abajo. Sería este. Entonces sería. Pone este. Y a continuación. Justo el opuesto de este. Que darle la vuelta para acá. Y queda el. 1-2-3-4-2. Lo veo, ¿no? El 4-2. Lo queda aquí. Es suma el opuesto. Resta. Es suma el opuesto. Esto es demasiado fácil. Vamos a la combinación lineal.